Entre cerros y quebradas y entre nubes de algodón nació en mi corazón esta hermosa zamba que hoy cantamos para vos. Primera No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque solo el dios de los cielos el rey de reyes es el perfecto solo el dios de los cielos el rey de reyes es el perfecto ese hombre justo que existe se llama Jesús de Nazaret fue crucificado y muerto en una cruz por ti y por mi como no voy a creer en mi dios si lo llevo en mi corazón a nuestro dios poderoso el soberano nuestro creador a nuestro dios poderoso el soberano nuestro creador no voy a creer en mi corazón gracias a él yo soy libre me entrego la vida eterna y ahora puedo caminar firme con nuestro señor no puedo dejar de alabarle no puedo dejar de adorarle al que resucitó de los muertos al que se sienta la diestra de dios al que resucitó de los muertos al que se sienta la diestra de dios como no voy a creer en mi dios si lo llevo en mi corazón a nuestro dios poderoso el soberano nuestro creador a nuestro dios poderoso el soberano nuestro creador Amén.